A través de un comunicado del Servicio Meteorológico Nacional informó que debido al frente frío 32 en las próximas horas se esperan intervalos de chubascos en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Tiapas. Además de que habrá niebla en las zonas altas del noreste y el oriente de México, así como vientos con rachas que podrían superar 50 kilómetros por hora, en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Evita rumores e infórmate oportunamente de las condiciones del tiempo a través de las cuentas arroba con agua barra baja clima, arroba con agua barra baja mx y consulta la página https 2 puntos barra barra t.co barra vcs adpec.twitter.com barra 9x0 fsplay9q. Con agua clima, arroba con agua barra baja clima. En cuanto al pronóstico para este jueves la dependencia advirtió ambiente frío al amanecer en la mayor parte del país con posibles bancos de niebla en zonas altas del noreste y el oriente. Temperaturas inferiores a menos 5 grados celsius en sierras de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Durango, de menos 5 a 0 grados celsius en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Estado de México, y de 0 a 5 grados celsius en sitios serranos de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. El informe señaló que la temperatura descenderá y que el viento que podría superar 50 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, asimismo, podría caer nieve o agua-nieve en zonas altas de Baja California. Stay free then. La dependencia recomendó a la población a tomar precauciones y a mantenerse informados en fuentes oficiales. Fuentes, Conagua y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com. ¡Suscríbete al canal! аться ¡Suscríbete al canal!